12 y 30 en la madrugada. Está cayendo polvo como una tormenta de arena. Esto debería ser una emergencia pública. 2.30 de la mañana. Sigue la tormenta de polvo en León. No soportó vivir así. El polvo nos está tragando vivos. Lo anterior son denuncias públicas en redes sociales por ciudadanos que vieron afectado su sueño por las rachas de viento y polvo que irrumpieron hasta la intimidad de los dormitorios. En cambio, el gobierno ignora un problema de salud pública. A través de sus medios de propaganda, enfocan el problema en rachas de viento y no en las atolvaneras que tienen cubiertas las ciudades del occidente nicaragüense. Este martes, viviendas y establecimientos o comerciales se despertaron, cubiertos en tierra que viaja con los fuertes vientos desde los extensos huertos de maní y caña. Muchos, por recomendación médica, obligados a salir a la vía pública para ir a sus labores, cubrieron su boca con mascarillas. Las enfermedades están latentes. El tema abre debate en cualquier red social, como los siguientes comentarios. Hay que reunirse e ir a protestar al alcalde. Tiene que hacer serios cambios con los cultivos y los agricultores, piensa Lucía Jiménez. En cambio, Luvi Pastrana señala que es un atentado contra la vida y la salud de los ciudadanos. ¿Dónde están los responsables de regular las leyes ambientales? Tenemos que hablar y exigir ya, comentó. Las tolvaneras es un fenómeno palpable año con año, donde los gobiernos municipales, las instituciones estatales, productores, agricultores, defensores del medio ambiente y ciudadanía en general, se ha visto superada en implementar acciones que reduzcan los daños hacia el medio ambiente y la ciudadanía. Algunos médicos, desde sus espacios en redes sociales, ofrecen a los ciudadanos recomendaciones para resistir ante el fenómeno. El martes por la tarde, autoridades del SINAPRED y el gobierno municipal en León ofrecieron una rueda de prensa a medios oficialistas para enumerar una serie de recomendaciones sin abordar un plan conjunto para mitigar el fenómeno de las tolvaneras. Darío Noticias ¡Gracias!